La idea de esto surgió de hace muchísimo tiempo, nuestra institución atiende a personas con discapacidad de distintos tipos de edades, pero esas personas van creciendo y no van teniendo un lugar donde poder ser atendida. Principalmente está orientado este proyecto de ley a las personas que no tienen obra social, así que la idea es que este proyecto esté sustentado desde el área de educación de la provincia, del área de salud, del área de discapacidad y de las empresas, o sea, trabajar en un sistema de redes que puedan sostener este trabajo que se va realizando, de tal manera de optimizar al máximo los recursos. Esto es brindar el servicio, el equipamiento a estas instituciones para que puedan seguir trabajando con esta atención que se está brindando hace muchos años. En nuestro caso nosotros vamos a cumplir 50 años en muy poco tiempo y bueno, es una institución que ya tiene su nombre en el sur mendocino y queremos ir mejorando día a día. Una vez que cumple los 18 años, el sistema educativo los deja fuera, entonces nosotros tratamos de crear un centro donde se pueda seguir atendiendo a estas personas con determinadas discapacidades, generalmente son las intelectuales. Me parece importante dar un encuadre a lo que es a la contención de estas personas con discapacidad, que por la edad y por sus características quedan fuera del sistema educativo y que es necesario ir acompañándolos, ir haciendo un acompañamiento permanente de ellos. Son personas que no han logrado o no van a lograr una autonomía total. Entonces, pensado en ellos, me parece interesante esta propuesta, esta propuesta que obviamente después se tendrá que analizar, se tendrá que ir enriqueciendo, buscando nuevas... porque cuando se pone algo en marcha seguramente se van viendo aspectos que no se han tenido en cuenta o que van apareciendo y bueno, es importante que tenga esta flexibilidad como para ir logrando lo mejor para ellos.